Hola, bienvenidos a la asignatura Psicología Educativa. La Psicología Educativa es una asignatura obligatoria. Se ubica en el sexto periodo de la Escuela Académico Profesional de Psicología. Es prerequisito de la asignatura Psicología Instruccional y tiene como prerequisito la asignatura de Procesos Cognitivos II superiores. Con esta asignatura se desarrollan, en un nivel intermedio, dos competencias específicas, Diagnóstico e Intervención. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en que permite analizar y explicar las variables que puede influir en el contexto educativo de la unidad de análisis e identificar programas en las líneas de intervención. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Psicología aplicada al área de la educación. Métodos de estudio del comportamiento y las disciplinas auxiliares. Campo de acción, las áreas y fases de trabajo, así como las líneas de intervención. Temas de desarrollo humano, aprendizaje, motivación y sus aplicaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje. Adaptación afectiva social del estudiante. Abordaje educativo y funciones del psicólogo educativo. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar la importancia de la psicología educativa y las líneas de intervención en función a la necesidad individual y grupal en el ámbito educativo. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!